Alvin ayer ha agredido a su mujer, la ha insultado y luego que terminara el programa ha seguido escribiéndola, amenazándola, insultándola de la peor forma a través del WhatsApp toda la madrugada, toda la madrugada. Y sin embargo es él el que se aparece en el domicilio que compartía con Dalia, con un policía, para certificar que la chapa, Dalia ha cambiado la chapa de la puerta y no lo ha dejado entrar a su casa y él ha ido a denunciar violencia psicológica a la comisaría. Me quiero morir. Qué tal manipulador. Así son muchos hombres, él haciéndose la víctima cuando ayer en Televisión Nacional ha humillado a su mujer y le ha dicho absolutamente de todo. Pero Dalia felizmente ya recibió el apoyo del Ministerio de la Mujer. Se encuentra con ellos en este momento sentando la denuncia por violencia, en primer lugar violencia psicológica, amenazas. Él la está amenazando con votarla del país y nos ha contado que siempre ha sido esa una amenaza constante, como una espada de Damocles que pende sobre Dalia toda la vida, cada vez que tienen alguna discusión o cada vez que lo vota de su casa o que no le permite regresar. Que la va a votar del Perú, la va a votar fuera del país. Pero bueno, de eso vamos a hablar luego porque ella se encuentra en un estado bastante, digamos, no está bien, está mal de ánimo, está muy deprimida, pero aún así ha salido a poner esta denuncia que ojalá siga todos los requerimientos y que llegue a buen puerto esta vez. Y con esta denuncia, ¿qué hará? ¿Qué hará? ¿Cómo hacen perder el tiempo a una comisaría y se agarran de esta ley especial de violencia contra la mujer y grupos vulnerables para victimizarse? Realmente este tipo de denuncia, sobre todo cuando este es un hecho público, notorio, totalmente mediático, creo que esto debería de ir así al tacho de la basura. ¡Gracias!